La fase de prueba comenzó en la estación ubicada en el sector El Invi de Sabana Perdida. Moradores aseguran que los taponamientos en la zona les provocan tardar hasta más de una hora para llegar a sus destinos, por lo que la puesta en funcionamiento del teleférico será de provecho para ellos. Antes se está viendo mucho de todo, aquí hay un avance de para adelante que va. Lo veo muy bien porque hay veces que el tapón y eso le complica a uno, uno tiene que levantarse tempranísimo, a veces va a salir en la mañana porque los tapones son muy... y se le va a besar... lo que yo puedo hacer en una hora, lo puedo hacer en minutos en el teleférico. Esperando que esto sea un éxito aquí también porque va a favorecer la masa más pobre aquí y estamos esperanzados en eso. Una obra que uno va a poder desplazarse, tú me entiendes, más rápido sin tapones porque en Sabana aquí es los tapones. Yo veo eso como un adelanto, está muy bien y aspiro a que eso descongestione el transporte. Los trabajos del teleférico de Santo Domingo están avanzados en un 92% y se espera que la obra esté en funcionamiento para el primer trimestre de 2018. Fabiola Núñez, Informativos de Leantillas.